qué pasa mi gente espero que se encuentren bien les deseo un buen inicio de semana y nada les dejo esta partida recuerden que estoy jugando duos con amigos y suscriptores se puede decir porque son amigos que están suscritos a mi canal y estoy tratado de sacar buenas partidas de más que nada les quiero explicar que no sé si se recuerden habrá yo no recuerdo que en el season 4 creo que 4 o el 5 no sé cuándo no sé cuándo este estuve haciendo una pequeña serie de jugando con mi skin preferida que uno sabrán que la dama roja que es mi skin preferida estoy sacando partidas con esa ahorita estoy sacando tengo unas partidas ahí guardadas que les enseñaré y así es que estarán viendo partidas con ese skin de la dama roja ahora a mí me gusta ese skin como más que nada cómo se siente el ambiente con eso me siento más seguro se puede decir todo eso pero nada les dejo con esta serie que va a empezar a partir de hoy lunes y no sé cuándo acabemos y seguimos sacando buenas partidas seguiré subiendo más con esas serias es que nada eso es todo por hoy que les quiero decir y los que no sepan cómo es la serie yo creo que lo puse como la dama roja en los vídeos anteriores con mi skin preferida hay unos vídeos ahí en este canal si no saben pueden buscarlo allí abajo en el canal o en los vídeos y se darán cuenta porque me gusta mucho así es que nada espero que no les haya enredado o no les o les quede claro este vídeo cómo se va a tratar con los vídeos y nada les debo con esas partidas y nos vemos a la próxima pero lo cambiaron el nombre del fuego no porque lo pusieron a la que se llama la que a mí se llama no no ahorita va a ver ese rapper morenito no casi los güeros no son raperos y no hay muchos no sólo emine emine no aquí es que también no en serio que cabrón un maldito chango y me meto está casi muerto muy bien bien muy bien es un multa está es un para y r no y y y y y hacemos Gracias. 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 Eh, ok. Oh, ya va a mini. Espera. Oh, mira. Estás aquí, mira. ¿Quieres a usted? Oh, no. Escoge, escoge, escoge. A mí me da igual. Ok, vamos. A mí me gusta esta arma. No, sí. Oh, gente. Oh, ¿eres tú? Ok. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Hay uno azul o gold? El Junkan. ¿Azul? El Junkan. Sí. El Junkan. El Junkan. El Junkan. No, no. El Junkan. Todos votaron por la... Oh, ya, ya, ya. Azul. Oh, apenas lo busqué. Ya está en el Junkan. Espera. No, si quiera vamos. Llevo Rui. Tengo Launchback. Tengo Launchback. Oh, no. No, no. 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 ¿Por qué construyeron ahí o se pelearon? Ah, pelearon ¿Qué les fueron? Hey, ¿Gente? Oh, hay gente Se fueron Se fueron, ¿verdad? Yo Por acá Va a haber gente, vas a ver Ya, ya, ya Es por aquí y yo, si, va a haber muchos Mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Oh, shit Ya, 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 ya 24 Bien, bien, bien Minus amigo, eh Ya Pego una vez 24 Amigo Ok, ok, ok ¿Flanco? Ok, bueno, de nada Venga, minis, si quieres Las venas Yo tengo minis Y voy para allá Mira, aquí, aquí Ahí están sus cosas De este cabrón Loote al suelo Ok, ya que me curo acá Atrás de este truco Ahí hay sus cosas No sé si Ok, ya, 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 ya Oh, shit ¿Viene gente? Lo tiraron del De la nueva cosa De Storm ¡Vete! 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 Vete! Voy, voy ¿Veis? El... Es... Es... me gusta poquito Claro, veo Veintiuno Blanco, blanco, aquel blanco, el que está hasta el último en West Tirado Se murió, dale, barrete eso y yo voy por aquello Yo tengo un combat ¿Qué es eso? El shotgun nuevo Yo tengo, ¿Quieres uno? Sí, sí, sí Ven Es azul, es azul Aquí está Clearish, ¿No lo quieres? Ah, ya tengo, ya tengo Ok Vamos a pegar el otro, vamos a pegar los vents Vamos Estoy embarazada ¿Es quien está en atrás? No, tengo un launchpad Ok, ok, ok Ya hago la salada Me tomé sana Ahí está, hay que pasarme, ¿Aquí pasarme? Sí, 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 vamos No, aquí hay que pasarme Aquí hay que ir por las... No, eh... ¿Enbajo? ¿Dónde está? Acá, acá Es un pescado No, no, no Sáquese ¿Lo me lo pegué? ¿Ya lo sé? ¿Ok, bien, amigo? ¿Lo tiró? ¿Estás peleando arriba? Eh, tíralo No se va Otra persona está en el plano ¿Ya? ¿Este me va a atacar? No, va a tener su... S de su amigo Está aquí, mira Dale, tú por ahí Yo le doy para acá Buena Esa era mi pared, por eso Ok, ok El combat está acá abajo, si lo quieres Tengo rifle Ok, acá está el combat, si quieres Dale, vámonos Vete, vete, vete Vámonos Te escuché por aquí, gente Creo que aquí se están peleando Ya, ya, ya Está la bola Vamos, si quieres Vale, solo uno No, no, no Son dos Atá, 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 atá Oh Tio, tio, tio Tio, tio, tio Cuidado, este es mío. Tirado uno. Ese es mío, ese es mío. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. ¿Está aquí? ¿Muerto? Tengo un riff, eh? Si, si sólo aparece. ¿Muerto? Vale, bueno Tengo un riff, eh. Si quieres ir, vámonos. Este es mío. Ok. ¿Quieres fire? Tengo... Tengo... Tengo 11 Damn! Toma 6 Tengo Rift, eh? Ok, ok. Usamos, usamos Ok. Vete, vete Que más cerca del... Ok, vamo... Ok, vamo, vamo Vamos, como... Que si arriba de este? Vamos. Si, si, vamo, vamo Vamo, cortamos El cabrón nos siguió, eh? Tengo 2 Lounge fans Y nos subimos arriba de ellos, ven, ven, ven Ok, ok Ven, ven, ven Ok, ok, ok Ok, ok, ok Aquí hay uno Oh! Otro equipo! Está otro equipo, está otro equipo Puedo, está otro equipo, ok? Si, si En el BOG Vamos a ver si está yo Está bajo, está bajo, está bajo Tire uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no sé dónde está, pero Uno... ¿Están tirando? Está muy bien, está muy bien Están ahí, están ahí, los BOG Y no sé dónde están los BOG Tire uno, eh? ¿Dónde? Allí, donde puse el Lounge fan Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ah, porque tiene muchos materiales Otra vez lo voy a dejarlo ya ¿Quieres materiales? Yo tengo No hay que, hay que Uno se fue pa'ca abajo, eh, Brian Ok, ok Eh, voy a tomar el Mech Vale, yo te cubro, yo te cubro acá Tengo cuatro Uno fue para allá abajo, eh, Brian Creo que sí vienen subiendo ahí ¿Dónde está el globo, eh? ¿Va a abrir el globo? ¿Muerto? Aquí íbamos sniper porque íbamos mejor ahorita ¿Quieres algo, Brian? Balas ¿Quieres ir por ese globo? No, 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 estamos bien, estamos bien incluso solas Ahí hay gente, eh, en North ¿Lo ves? Como por acá Cuidado, tienes sniper Déjame un jump, eh, si caso mueres Toma Y estoy yo Uno por uno Los de marqué hay gente, eh, cuidado Tienes sniper Ok, ok Tienes poner este, va a tenerlo, pide ahí con un bow Pero ya viene el círculo Ok, pues, lo bajamos, lo bajamos Pero, no hasta abajo, hasta aquí Sí Voy a cambiar las vendas por los minis, eh Que diga, por las vendas Ya Aquí estamos bien ¿Dónde estás? Cuidado ahí, eh, en esta cosa Ah, ok, voy, voy, cuidado No te peguen con vos Ahí hay gente, eh Ahí hay gente, eh Ahí tenemos nadie, ahí, eh Ok Ahí tenemos dos Ok, ahí tenemos dos Ahí la pegué dos veces Vaya, va subiendo uno allí Allá por norway Yo te pegué uno acá abajo Lo pegué uno acá abajo Lo pegué uno allá Bueno, bueno Lo pegué uno acá abajo Lo pegué uno, lo pegué uno Ese, está blanco Está blanco, está blanco Oh, por favor, ve 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 Shit Oh, fuck Es que no me metí Es que no me metí No, 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 tirate Ok, me tiré mi dedo Sí, ok Es cubre todo Es cubre todo Voy, voy Eh, 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 eh Ah, tú vete y tireme un meke tu vete, tu vete, yo tiré 2 corre 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 no hay p, no hay p corre corre no tengo, no tengo venga vamos para acá venga para acá, venga para acá venga para acá, braya me tiró con el cero está uno abajo está uno contigo? está uno, está uno ¿quieres make it? no, estoy encima ¿tú tienes? eh, no, eh si te curas ahí, 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 ahí si quieres dispara a los otros a los ok, los tú quieres parar otra vez arriba ten, ten, ten el único que me que verá tú quieres a mi jump pad? si, si no, no tengo launch pad, pero ok, ten, ten, ten tú acá, acá claro tú, suétenlo para para arriba para arriba de la imagen de la imagen, ¿sí? corre para ir a la imagen yo pelea yo pelea ok lo dejo acá eh ok, ok, ok yo pelea yo pelea yo pelea uno le quité 36 patrión gg brian ah, ganado cuanto matas es? 9 7 Siete.